No Pan 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 Uy me olvidé no mi agua Ya de ahí lo recojo Con las cargas Que De mi material Ok No Acá De física De geometría Que tal como están un ratito ya Un ratito ya Semana 2 Enviar una copia Una Un Segundito, un segundito, un segundito, un segundito para ahora vamos 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 Listo, ahora comparto pantallita ya, un segundo, uy, cartografía, guardan, porque si lo cierro, voy a guardarlo ya, documentos, y ahí, o déjenme ver si es que lo he colocado acá, chat acá, eh, no, no lo llegué a subir, no sé si lo llegué a subir, no, no, inicio, semana dos, eh, no, no lo llegué a subir, ya, ahorita comparto, un segundito, a ver, bueno, 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 vamos a ver como, pdf, pero, 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 diseño, diapositiva, 6.141, eh, 9.190, 2.161, 4.161, eh, 0.201, eh, dollar 그, ihnen, Guardamos Ya está Haremos el programa Y compartimos Ahora sí, saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está Camila? ¿Qué tal Aide? ¿Qué tal Yamile? ¿Qué tal Juliet? Enrique Esperanza, Brian Magdiel, Luz, Ariana, Juan Luana, Josep, Jorge Yasmín, Sebastián, Jesús Andrea, Estrella, Saúl Diego, Shirley y Yalena Ok Damos un segundito, uy ya se va a caer esto Voy a abrir El material Descargas Vamos a ver si es que Se puede compartir Bien Confirma Se ve bien Sí, ahí vamos a ver si es que lo puedo Voy a mover la diapositiva A ver si es que ustedes también se mueven Se mueve, ¿no? Ya, ok Se mueve, todo se mueve Ok Eh, tenemos los problemitas Respecto al tema de tanto por ciento Ya, y sus aplicaciones Ok, perfecto Ok A ver por aquí A ver A ver Quien te hable es el profesor Reprey Y conmigo tendrás la parte de Aritmética A ver A ver por aquí A ver, vamos con la parte de la teoría Tenemos en este caso el tanto por ciento, ¿no? Por aquí Por aquí Tanto por ciento ¿Qué ocurre con el tanto por ciento? Voy a dibujar lo siguiente Voy a dividir una cantidad en cien partes iguales Ahí estamos Ok Voy a graficarlo Ya dame unos minutitos Voy a graficar Y ya luego comenzamos la clase, ¿ya? No te preocupes Aquí voy a estar compartiendo Cualquier duda con suerte Que tienes de la primera semana Me avisas, por favor, ¿ah? Me avisas A ver Por aquí ¿Qué más? Ya De aquí Ya Acá Listo Ah, no Pero ya falta Falta, falta, falta Señores Señoras A ver Estoy completando Para que Estoy completando Para que A la hora de colocar la teoría Esto sea rápido y sencillo, ¿ya? No 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 Gracias. Ya. Uh-huh. 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 Profesor, yo tengo una duda con una de simulacro. Sí, Clara, colócalo para ver qué pregunta era. Colócalo, colócalo. Y ahora lo vemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Un, N, M y S distinto de entre sí. O sea, el valor de X, ¿qué cosa debe ser? Diferente de 1. Debe ser entero. Y hallar esto de aquí, U más N más M más S más X, o sea, las variables, las sumas de las variables. Seomar encontró el valor pedido correctamente. ¿Cuál fue dicho valor? Eso es lo que me preguntan. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, una consultita. Voy a generalizar todos estos, todos estos numerales, ¿ah? Todos ellos tienen esta fórmula, ¿no? Todos ellos tienen esta fórmula, K00, K00, ¿cierto? Ahí está. Pero, ¿qué ocurre? Yo lo puedo colocar todo esto como K100100. ¿Qué opinas? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Sí, ya está. Entonces, si es que todos van a tener ese factor en común, entonces, aquí sería, en esa primera razón sería, U por L sobre N por L. Y como tienen el mismo factor, simplifico, simplifico a este señor, 100,100, y me quedaría U sobre N. ¿Se entiende lo de la primera razón? ¿Se entiende lo de esto? Él sería U por 100,100, sobre N sobre 100,100. Simplifico, simplifico, U sobre N. ¿Estamos bien? Y lo mismo lo vamos a hacer, pero para la segunda razón, más de lo mismo, descomponemos. Bueno, le damos esta forma de aquí. Y me quedaría N por L sobre M por el mismo. Simplifico y me queda L. Para la tercera razón, más de lo mismo, M sobre S. Y todo esto es igual a X. ¿Se entiende la idea que acabo de colocar? Perfecto. Listo. Entonces, recuerda que X es un valor entero y además es diferente de 1. A ver, si es que yo reconstruyo, te pregunto, ¿este señor sería o no S por X? Sí, ya que SX sobre S sería X. Él es SX. ¿Cuánto sería este señor de aquí? No sería SX al cuadrado para que el cociente siga siendo X. Él es SX al cuadrado. Por lo tanto, el U viene a ser SX al cubo. O sea, profe, ¿me está diciendo de que U es igual a SX al cubo? Sí. Pero una consulta. ¿U qué cosa es de este numeral? U de ese numeral es una cifra. Entonces, la cifra recuerda que siempre debe ser menor que la base. Cifra menor que 10. Oye, esta potencia, un número elevado al cubo, ¿cuál es el mínimo valor que le puedo dar a X? Profe, 1. Bueno, sí. Pero, ¿qué ocurre? Aquí me están diciendo que X debe ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque los números son diferentes. Por lo tanto, lo mínimo es 2. Sería entonces 2 elevado al cubo. Y esto es 8. 8 veces S. Pero para que sea menor a 10, S necesariamente, ¿cuánto debe ser? 1. Entonces, ya tengo cuánto vale U. U vale 8. Y si es que U vale 8 y además S vale 1 y X vale 2, ¿cuánto vale entonces N? 8 sobre cuánto me da 2. 4. ¿Cuánto vale M? 4 sobre cuánto me da 2. 2. Y ya está. Ya tengo toditito. Por lo tanto, U más N más M más S más X es igual a 8 más cuánto más 4 más 2 más 1 más 2. ¿Cuánto es toditito esto? 17. La clave que vas a marcar. Barquito, barquito, barquito. ¿Estamos bien? Esto lo haces con calma. Si es que no entiendes esta parte, no hay problema. Mira. S es igual a 1, X es igual a 2. Tú tienes que como, aquí lo coloco, M sobre S, que es 1, vale 2. M vale 2. Tienes N sobre M. N sobre M vale X, que es 2. M vale 2. Entonces, N vale 4. O si quieres, reemplaza sus valores que he colocado aquí. Va a ser más de lo mismo. U sobre N, que es 4, vale 2. U vale 8. Y ya está. L más L más L más L más L más L es la respuesta. ¿Por qué puso acá en la primera parte? Para generalizar. En general. Porque todos tienen esa forma. Solamente es despejar, Diego. Solamente es despejar. Este señor, todos ellos, todos estos términos, tienen esta forma. A todos le doy esa forma. Arriba sería U por 100, 1100. Abajo sería N por 100, 1100. Me queda U sobre N. Y hacemos lo mismo para la segunda y para la tercera. No hay más. Porque yo tenía una duda. Nos dice que los valores de las letras son diferentes. Por eso entre duda. Claro. ¿Los valores de quién? De U, N, M, S. Son diferentes entre sí. U, N, M, S. No contando con X. No contando con X. X no está ahí. Claro. Si estuviese X, ahí sí pues habría un error. Hay una corrección. Siempre y cuando. Profe, este. Ah, ese es Fátima. Eso es la clase de razones. Cuando yo reconstruí. Teniendo el último consecuente. Y la constante de proporcionalidad. Oye, yo reconstruí así o no. Serie de fracciones geométricas continua. S, X, S, X cuadrado, S, X cuadrado, S, X cubo. U vale S, X cubo. N vale S, X cuadrado. M vale S, X. Solamente es una reconstrucción. No me estoy escapando de la teoría. Iván, ¿qué cosa te dice en este caso el ejercicio? U, N, M, S son diferentes entre sí. Si ellos son diferentes, entonces X no puede ser uno. Si X fuese uno, significa que U es igual a N, N es igual a M, M es igual a S. Todos serían iguales. Yo necesito que sean diferentes entre sí. Claro. Porque si fuese uno, esa tendría. ¿Me podría decir por qué es menor a 10? Esa es teoría. Teoría, Sarita, de numeración. O si quieres, no hay problema. Sin teoría. Oye, cualquier número en la base 10 que tú escribas, tú tomas cifras de dónde a dónde. ¿Del 0 al 9 o no? Entonces, SU debe ser como máximo 9. Ya, claro. Ya, sin teoría de numeración. Ya, profe, no hemos tocado numeración. No hay problema. Simplemente razona. Las cifras que yo debo usar para un numeral que yo conozco, que es la base 10, desde 0 al 9, como máximo 9. Por eso debe ser menor estricto a 10. O si quieres, menor o igual a 9. Profe, ¿y puedo trabajar con SX al cuadrado? Sí, trabajalo. No hay problema. Colocas M es igual a SX, 2 por 1. N es igual a X al cuadrado. Bueno, como S vale 1, así que te olvidas de las S. M vale X. N vale X al cuadrado. U vale X al cubo. 1, 2, 4, 8. Y esto. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Ahora sí vamos con el tema del día de hoy, que es respecto a tanto por ciento. Vamos a la parte del tanto por ciento. ¿Qué ocurre entonces en el tanto por ciento? Ocurre lo siguiente. Mira, ¿qué hacemos? Te voy a brindar la idea. Si bien es cierto, el tanto por ciento me ayuda a comparar, ¿no? Como si fuese una razón geométrica, pero ahora me dan una nueva simbolización. ¿Cuál sería esa simbolización? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué sucede? Que yo a un todo, a la unidad, ¿qué le voy a hacer a la unidad? Lo voy a dividir en 100 partes iguales. Al todo, lo divido en 100 partes iguales. Ojo, 100 partes iguales. Si lo divido en 100 partes iguales, ¿qué ocurre? Cada una de las partes, ¿qué fracción me estaría representando? ¿Podrías decirme, por favor? Oye, cada una de las partes, ¿qué fracción me representa? Claro, 1 sobre 100, ¿qué profe? Claro, así es. Entonces aquí sería 1 sobre 100. 1 sobre 100, 1 sobre 100. ¿Y qué ocurre? Que cada una de esas partes, 1 sobre 100, lo vamos a poder simbolizar de la siguiente manera. 1 y acompañado con estos señores. Un circulito, rayita y un circulito. Que esto me va a hacer referencia a que este 1 debe estar dividido entre 100. Si tuviese una bolita más, profe, 1 dividido entre 1, 0, 0, 0. Tres bolitas. Otra más, 0, 0, 0. Y así, ¿está bien? Esa es la idea, ¿no? El tanto por cuánto, de manera general. Pero el tanto por ciento así. Cada vez que yo veo un denominador 100, lo puedo simbolizar de esta manera en la parte del numerador. ¿Está bien? Si es sobre 100, le coloco este símbolo en el numerador y se acabó. Entonces, si yo tengo un A por ciento, le colocaría o no por definición A sobre 100. Cada vez que ve a él, sobre 100 al número. Y ya está. ¿Listo? Hasta ahí creo yo que está todo claro. Ahora, ¿qué ocurre? Es que A vale 100. O sea, te pido calcular el 100%. Por definición, sería 100 sobre 100. Pero si yo simplifico hasta más no poder, ese señor me da 1. Ese señor me da 1. O sea, la unidad es igual al 100% y viceversa. El 100% es igual a la unidad. ¿Está bien? Ahora, no solamente quiero que te quedes con ello, sino también con alguito más. De que toda cantidad, voy a demostrar de que toda cantidad es el 100% de sí misma. H, le coloco esa cantidad cualquiera. Ahora, H es igual a 1 por H. Sí. Pero 1, ¿a qué es igual? Al 100%. Entonces, yo puedo colocar que esto es igual al 100% de H. Y listo. Mira, acá vamos a demostrar de que toda cantidad es el 100% de sí misma. Ahí está. Y ahora sí. Si ella aumenta en 20%, ahora sería un 100 más 20%. 120%. Si disminuyo un 80%, 100 menos 80, 20%. Etcétera, etcétera. Ahora, te pido calcular esto de aquí. Aplicación. Cada vez que... ...de él, va a ser referente a una... Pero, ¿qué sucede con esta frase de aquí? El... ...también voy a multiplicarlo. Es como que... ...posiendo el 1 por 100, 1 de 100, 1 sobre 100. ¿Está muy bien? 1 sobre 100. Es una división. El A por B, A sobre B. Entonces, el 3 por 4, ¿cuánto sería? En este caso, 3 cuartas partes de los... Multiplicación. 4 quintos. ¿De quién? De 1.000. Ahí estamos. ¿Y esto a qué es igual? Cuarta... Cuarta... A ver, por aquí. Cuarta, oye. Cuarta, chao. Cuarta, chao. Quinta, quinta, 200. 200 por 3, que es lo que me queda arriba. 600. Listo. Ahí tenemos entonces ese valor. A ver, ya, ya, ya. Se cortó. Uy, perdón. Es que... ¿En serio se cortó? Este, profe, puede repetir el último punto. Este, el calcule por, ¿sí? Se perdió la conexión. Ya. A ver. Dice, calcule el 3 por 4. Cada vez que te diga el 3 por 4, el A por B, eso va a ser referencia. En este caso, ¿a quién? Va a ser referencia a una fracción. En este caso sería el 3 por 4, 3 cuartos. El 5 por 3, 5 tercios. El 8 por 9, 8 novenos. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Estamos bien? Ahora, de los 4 quintos, de los productos. Cada vez que te diga de, del, de los o de la, va a ser referencia, ¿a quién? Va a ser referencia a una multiplicación. ¿Listo? Va a ser referencia a una multiplicación. Entonces, sería 3 cuartos de multiplicación, 4 quintos de 1.000. Entonces, voy a tratar de simplificar. Cuarta, cuarta, quinta, quinta, 200. 200 por 3, 600. ¿Listo? Ahí estamos. Ahí estamos. Se escucha entrecortado. Wow, es que... Voy a tratar de descargar una aplicación. Pero no me acuerdo cuál es el nombre. Para poder leer, leer exactamente el chat. Para leer exactamente, porque, por ejemplo, cuando pasen en mi casa, eso, yo ya sé por qué ustedes escriben. Yo tengo exactamente el chat sobrepuesto sobre el material que yo estoy realizando. Bueno, por uno segundo nada más. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ya, este, no me acuerdo cómo se me hace extensión para poder fijar esto. Pero ya bueno. Sigamos, 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 sigamos. A ver, ¿qué ocurre? El 20% de 60%, mira, yo voy a colocarte no solamente esas apreciaciones, estas definiciones, sino también algunas operaciones sencillas que te van a hacer eficiente a la hora de realizar ciertos cálculos entre porcentajes. Mira, si yo tengo el 20% de 60%, ¿qué ocurre? Yo estoy multiplicando porcentajes. Simplifico. Décima, décima. Estoy formando un 100. 100% es la unidad. Por eso es que yo puedo simplificar. Multiplico lo que me queda. 2 por 6, 12. Y todo esto en porciento. 12%. La misma idea aquí. A ver, te dejo 15 segundos para que me des la respuesta. ¿Cuánto es 40% y 50%? ¿Qué porcentaje? Siguiendo la misma idea que lo anterior. Vamos. ¿Porciento de cuánto? 20. Claro, 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 claro. Profe, eso sería así. 10, 10, 100. 100% es 1. 4 por 5, 20. Y todo me quedaría 20%. ¿Ya está? ¿Listo? Eso te va a ayudar a ser eficiente. Ahora, también quiero que tengas en cuenta las equivalencias que se encuentran. ¿Entre quiénes? Entre porcentajes y fracciones. Si yo te pido 10%, ¿a qué será equivalente ese 10%? ¿A qué fracción? Por definición, a sobre 100. 10 sobre 100. Décima, décima. Eso me sale. 1 sobre 10. Ahí estamos. 1 sobre 10. ¿Y qué ocurre? También, observa, si es que te hablan acerca del 10%, ya tu mente debe estar teniendo en cuenta la décima parte de algo. O están en la relación de 1 a 10. A es el 10% de B. A es la décima parte de B. B sería como 10. Y A sería cuánto una vez ese valor. De 1 a 10. ¿Ya? Ahora, manera similar, pero para el 20%. Ese sería, por definición, 20 sobre 100. 20 a 20 a 20, me queda un quinto. Ahí estamos. Y también quiero que sepas lo siguiente. 25, 50 y 75. Sus equivalencias. 25% ¿cuánto es? 25 sobre 100 o no. 50% sería 50 sobre 100. 75% 75 sobre 100, por definición. ¿Pero qué ocurre? Si yo aplico, simplifico, 25 a 25 a 25, ¿cuánto me va a quedar ahí? Me quedaría un cuarto. O sea, cada vez que me hablen acerca del 25%, en tu mente va a estar un cuarto. De frente nada más, la cuarta parte de algo. Oye, si es 50%, un medio, profe, la mitad de algo. Si es 75%, profe, sería 25 ava, 25 ava, 3 cuartos. Y ahí está. Pues ahí tienes sus respectivas equivalencias. ¿Entre quiénes? Entre los porcentajes y las fracciones. ¿Listo? Ahora, algunas operaciones entre porcentajes. ¿Te parece? Algo sencillo. Si yo tengo el A por ciento de N más el B por ciento de N, ¿eso a qué va a ser igual? Lo común viene a ser por ciento de N, por ciento de N. ¿Está muy bien? Por ciento de N es el que se repite. Entonces, por aquí extraigo ese por ciento de N. ¿Y qué me queda? Sumar el resto. A más B. A más B. ¿Listo? Ahí está. Borro, borro, borro. Pero esto no solamente es válido con la adición, sino también con la subtracción. A por ciento de N menos B por ciento de N sería A menos B y todo esto por ciento de N. ¿Listo? Por ejemplo, lo siguiente. Observa. Te pido calcular el veintitrés por ciento de N más el diecisiete por ciento de N. ¿Qué porcentaje de N es? ¿Qué por ciento de N? ¿Podrías decirme? Veintitrés más diecisiete. ¿Cuánto es cuarenta, no? Claro, veintitrés más diecisiete, cuarenta. Cuarenta por ciento de N. Y si yo te pidiese calcular treinta y cinco por ciento de N menos quince por ciento de N, ¿a qué es igual? ¿Qué por ciento de N es? ¿Me podría decir? Claro, veintitrés menos quince, veinte, veinte por ciento de N. ¿Listo? Ese es para la adición, para la subtracción, ya sé qué hacer en la multiplicación o quizás cuando tenga una división. Pero, ¿qué ocurre con lo siguiente? Una siguiente operación. Si yo tengo A por ciento de N, yo puedo aplicar el cambiazo. ¿Qué, profe, el cambiazo? Sí. En vez de A, coloco N. Y en vez de N, coloco A. ¿Listo? He permutado, he ordenado estos elementos. A por ciento de N es equivalente a N por ciento de A. Entonces, si te piden sesenta por ciento de veinticinco, como que rápidamente no lo obtienes. Pero si cambias estos señores, veinticinco por ciento de sesenta, que ya tu mente está maquinando ya, ya está trabajando ya. Veinticinco por ciento, ¿qué por ciento? ¿Qué fracción es? La cuarta parte. Y la cuarta parte de sesenta en tu mente ya va a estar todo. La cuarta parte sesenta sería quince y ya está. Ese sería el respectivo valor. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora, no solamente quiero que te quedes con estas operaciones sencillas, ¿no? Yo quiero que vayas un poquito más allá. ¿Estamos bien? Ahora, en este caso, yo tengo lo siguiente. Aumentos y descuentos. ¿Estamos bien? Aumentos y descuentos. ¿Qué ocurre con el aumento? ¿Qué ocurre con el respectivo descuento? Ocurre lo siguiente. A ver. Mira. Por ejemplo, te he colocado algunas aplicaciones. Dos aplicaciones. Para el aumento sucesivo y para el descuento sucesivo. Aumento. Dice. Por ser la trabajadora del mes, Clara recibe una bonificación sobre su sueldo. La cual consta de tres aumentos sucesivos. ¿De cuánto? Veinte, veinticinco y diez por ciento. Determine el aumento único equivalente. Ya. A ver. El aumento único equivalente. O sea, el único aumento que yo le debo realizar a ese sueldo. ¿Para qué? Para que sea equivalente a esos tres aumentos sucesivos. Esa es la idea. Por eso se refiere al aumento único. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo, realizando las operaciones, me sale a las finales 128 por ciento del sueldo de Clara. Bueno, si al inicio ella normalmente recibía ese, que es el 100 por ciento de sí misma. Y ahora con el aumento recibe 128 por ciento, significa que ha ganado el 28 por ciento. Ese debería ser el único aumento que se le debe aplicar a ese sueldo. Siempre y cuando se iguala a él. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces. Entonces, entonces, entonces. Observa, por favor. Observa. Observa. Mira. Vamos a suponer que el sueldo de Clara sea C. ¿Estamos bien? El sueldo de Clara normal que sea C. Pero ahora, ¿qué ocurre? Como va a tener un aumento primero del 20 por ciento, entonces, ahora, ¿cuánto sería su nuevo sueldo si recibe una bonificación del 20 por ciento? Aumento del 20 por ciento. Si toda cantidad ya sabes que es el 100 por ciento de sí misma. Si le aumentamos su 20 por ciento. Exacto. Muy bien, Margaret. Ahora sería el 120 por ciento de la cantidad anterior. Todo esto ya sería un nuevo sueldo. Todo esto me representa el 100 por ciento de sí mismo. Y respecto a él, nuevamente le aplicamos un aumento. ¿De cuánto? Del 25 por ciento. Si a esto, que es el 100 por ciento, le aumentamos un 25 por ciento. ¿Cuánto sería ahora el nuevo sueldo respecto al anterior? ¿Cuánto es? Si aumentamos 25. No, no, no. Cuidado, cuidado. No vayan a cometer el error de que. Ah, ya, si aquí es 120, aumentamos 25, 145. No, 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 no. Recuerda que acabo de mencionar. Toda esta cantidad, todo esto representa el 100 por ciento de sí mismo. Si yo le aplico el aumento del 25 a ella, ¿cuánto sería ahora? 125 por ciento de ese valor anterior. Ya 125 por ciento. 125 por ciento. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, no te preocupes, no te preocupes, que te pase ahora. No te preocupes. Esto de aquí es un nuevo sueldo. Y respecto a él, que es una nueva cantidad que representa el 100 por ciento de sí misma, le vamos a aplicar nuevamente un aumento del 10 por ciento. Entonces, ahora, ¿cuánto le pagarían si le aplican un aumento del 10 por ciento? ¿Cuánto? Claro, el 110 por ciento. Excelente. Listo. Eso sería lo que va a recibir al final. Mira, voy a replicar todo esto de aquí en esta parte inferior, ¿ya? Para poder hacer los cálculos y no manograr esa interpretación que hemos hecho anteriormente. ¿Listo? Ahí estamos. Perfecto. Oye, como te decía, aquí, si multiplicamos y observo dos ceros, yo simplifico en un porcentaje. Aquí la misma idea, mira, un cero, un cero, un porcentaje. ¿Qué me queda? 11. ¿Por cuánto? 125 por ciento es 125 sobre 100 o no. Profe, me queda 12 por ciento es 12 sobre 100. No lo hagas así. ¿Por qué? Deja un último símbolo de porcentaje para que así, como te decía anteriormente, si me sale 128 por ciento de ese, ya sé cuánto ha ganado y cuánto ha perdido. Pero teniendo ese porcentaje. Entonces, deja uno de ellos nada más. De todos, uno. En este caso, el último estoy dejando de ese. Y trato de simplificar hasta más no poder. Simplifico por aquí sería 25, 25, arriba 5, abajo 4. Cuarta 1, cuarta 3 y me quedaría cuánto? 11 por 5 por 3, 15 por 11, 15 por 11, 165. Todo esto por ciento de ese. O sea, si al inicio esta persona tenía el 100 por ciento de ese y ahora le van a dar el 165 por ciento. ¿Cuánto ha ganado esta persona? Ha ganado el 65 por ciento. ¿De quién? De su sueldo. Y ya está. Ese sería el aumento único que debo realizarle al sueldo que equivale a esos tres aumentos obesivos. O sea, en vez de hacer tres aumentos obesivos, simplemente ¿qué cosa hago? Hago un único aumento del 65 por ciento y ya está. Y no vayas a pensar de que porque es 20, 25 y 10 aumentos, lo sumo que es 55 y es el aumento único. No, como puedo sustravar, aquí no es ese aumento único. No siempre será posible realizar eso. ¿Ya? Ahora, si me has entendido esa parte, lo que continúa que es respecto a descuento no va a ser complicado para ti. Profe, ¿qué sí? Sí, va a ser más de lo mismo. Solamente que ya no voy a aumentar, sino que ahora voy a disminuir. Esa es la idea. ¿Qué hizo después del 165? Lo comparé con el 100 por ciento de esa cantidad. Lo comparamos con el 100 por ciento. Al inicio era 100 por ciento y al final es 165. ¿En cuánto varió? Aumenten un 65 por ciento. Ya, esa es la idea. Todo lo hacemos respecto al 100 por ciento. Si ahora una nueva cantidad es el 120 por ciento, significa que aumenta un 20 por ciento. Si al inicio es 100 por ciento y al final es 75 por ciento, eso significa que disminuye. ¿Cuánto? 25 por ciento. Lo comparamos respecto al 100 por ciento. Al todo. Estamos bien. Por ahí, por ahí, Angelina. Claro. Y ahora aquí sería un aumento del 65 por ciento. Ya, perfecto. Angelina me dice, profe, 46 por ciento sale el otro. A ver, vamos a verificar. Dice, por llegar tarde a las clases de aritmética, el profe Raprey recibe tres descuentos adhesivos del 20, 25 y 10 por ciento. Determine el descuento único equivalente. O sea, el único descuento que yo le debo realizar al sueldo de Raprey que equivale a estos tres descuentos adhesivos. Entonces, por ejemplo, si el sueldo de Raprey le llamo R, por ejemplo, entonces le aplico un descuento. Tres descuentos en realidad sucesivos, pero el primero de cuánto? Del 20 por ciento. Ahora, ¿cuánto va a recibir Raprey de su sueldo normal? ¿Cuánto? Si le aplico un descuento del 20, claro, oye, ahora recibe el 80 por ciento de lo anterior, de lo normalmente. Pero ¿qué sucede? Esta es una nueva cantidad, un nuevo sueldo y esto representa el 100 por ciento de sí mismo. Si le aplico nuevamente un descuento, pero ahora del 25 por ciento, ¿cuánto sería respecto al anterior? ¿Qué porcentaje? Claro, ahora sería el 75 por ciento. Este es un nuevo sueldo, una nueva cantidad que me representa el 100 por ciento de sí mismo. Si ese 100 por ciento, de nuevo le aplico un descuento, pero ahora del 10 por ciento, ¿cuánto es lo que quedaría para brindarle al profe Raprey? Bueno, si le quito al 100 por ciento 10, le queda 90 por ciento. ¿Estamos bien? Esa es la idea. ¿Todo claro hasta ahí entonces? ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? ¿Hasta ahí se entendió esa parte de aplicación? Ya, perfecto. Ahora, lo único que me queda es operar, ¿ya? Y para operar, voy a replicarlo aquí debajo, ¿listo? Voy a replicarlo aquí debajito. Sería 90 por ciento del 75 por ciento del 80 por ciento de R. Como se está multiplicando, veo aquí un cero, un cero. ¿Y qué le hago? Con un símbolo del porcentaje lo simplifico. Ahí está. Ahora, ese 75 por ciento es tres cuartos, entonces sería tres cuartos de 8. Todavía me queda un por ciento de R. Y recuerda dejar ahí un por ciento de cierto valor, ¿ya? Para poder operar. Entonces, aplico cuarta, cuarta, dos. Y multiplico nueve por tres por dos, 27 por dos, 54. 54 por ciento de R. Lo voy a comparar con lo que tenía al inicio. Y al inicio tenía 100 por ciento de R. Por lo tanto, ¿cuántos es el descuento único que se le debe realizar? 100 por ciento. Le quito 54 por ciento. Ahora sería 46 por ciento de ese sueldo. 46 por ciento equivale a tres descuentos adhesivos de quién? Del 20, 25 y 10 por ciento. ¿Estamos bien? Bien, perfecto, listo. Te dejo unos minutitos para que puedas copiar, ¿ya? Te dejo unos minutitos. Tres minutitos, ¿te parece? 12 y 53. Mientras voy por mi agüita, que me he olvidado en el salón. Ya estoy en la sede de San Juan de Lurie, Washington. ¿Ya? Dame un segundito. Ahora vengo. Voy por mi, voy por mi agua. ¿Ya? Vengo a preparar para ti. Vengo a preparar. Vengo. 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 Yeah. Vengo. Vengo. kyl. 2 2 2 2 2 2 2 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Si me pido a los pastores, ¿quién es? ¿Cuánto? ¿Tiene? ¿Vo a ver? ¿Vamos a ver? ¿Veis? 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 ¡Gracias! 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 Profe, le han mochado casi la mitad de su sueldo. Pensé que ocurriría solamente en el Congreso, dicen. ¡Ay, verdad! Me van a descontar que para llegar de mi casa a San Juan, estoy llegando 10 minutos tarde. Ya pues, le dictaré seminario para recuperar mis horas, ¿sí o no? ¿Me apoyan o no me apoyan? Ya está, listo. Ahí está mi descuento, lo cubro con ustedes. Chévere, chévere, chévere. Piden seminario, ¿verdad? ¡No! Hay que estar a tutora, ya me escuchó ya. Tutora no ha escuchado nada. No, ahí, igual, igual. Acá también me suelo quedar de media a 40 minutos cada dos semanas. Con ustedes también. Bueno, con ustedes, lo que puede ser más es por Discord también. Si es que por ahí no se puede cuadrar, no hay algún horario disponible con ustedes, porque a veces se mezcla una que otra cosa, alguna recuperación. Si es que en caso así fuese, en Discord, la Academia tiene su canal de Discord, donde está el link. El link está en todos los videos en vivo que ha colocado la Academia. Y, pues, ahí está la sección de aritmética. Colocas tu pregunta. Si quieres que te resuelva algo, tiembla a runplay, a runplay. Este, no vamos a uno de los salones virtuales que hay ahí, en Discord, y ahí se hace la clase. No hay problema. Si es que no se llega a cuadrar un horario, ¿no? De repente. Yo estoy disponible de repente a tal hora, pero ustedes no. Están en recuperación o están en una clase. Esa sería otra forma de poder ayudarlos. Ok, perfecto. ¿Terminaron? Para poder, este, realizar la última parte teórica, que es respecto a aplicación comercial. Dos minutos más. Ya, ok. Dos minutos más, dos minutos más. Si es que ya tienen la teoría, vayan intentando los ejercicios. Vayan intentando. Bien. ¿Vayan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo sencillito, ¿eh? Aplicación comercial. Primero voy a... Quizás lo hago así de manera... Voy a intentar a ver. Si se entiende, a buena hora. ¿Ya? Aplicación comercial. Voy a colocar... Normalmente yo coloco primero la parte teórica que es respecto a algunos valores, algunas variables. Todas son variables. Y luego ya un ejemplo. Pero voy a hacer la combinación de ambos. Por ejemplo, yo tengo cierto artículo, el cual pues he comprado para poder venderlo. Lo vendo y voy a obtener una ganancia. Para eso compro y para eso vendo, para obtener una ganancia. Entonces, por ejemplo, si el artículo me cuesta, por ejemplo, 50 soles. 50 soles. Oye, y lo que yo deseo para venderlo, yo deseo obtener una ganancia. Entonces, yo no le voy a apreciar a este mismo precio que lo compré a mi cliente. ¿Por qué? Porque si el cliente me compra ese artículo al mismo precio, no estoy generando ganancia. Solamente recupero mi inversión. Ahora, si es que le ofrezco a mi cliente a 50 soles, que es el mismo costo que yo lo he comprado, puede ser que el cliente me pida una rebaja. Yo, como soy buena gente, le aplico una rebaja y lo vendo a un precio menor que al que yo lo compré. Ahí ya no estoy obteniendo una ganancia. ¿Qué cosa estoy obteniendo? Una pérdida. Entonces, debes tener mucho cuidado. ¿Qué ocurre? Para poder obtener una ganancia, hay que aumentarle cierto, cierta cantidad al costo, al precio de costo. Entonces, por ejemplo, yo le aplico un aumento de cuánto? Por ejemplo, le voy a aumentar 120 soles. 120 soles. Entonces, voy a obtener un nuevo precio. ¿Cuánto sería el nuevo precio si le aumento el 120 soles? ¿Cuánto? ¿Cómo que perdía? No, con tilde, oye. Con tilde, cuidado, cuidado. 170 soles. Ahí está. Ese es el nuevo precio. Precio que yo le ofrezco a mi cliente. ¿Estamos bien? Porque el precio se denomina precio fijado. No es que este precio, P sub F, precio fijado, tal cual como su nombre lo dice, lo fijo y a eso lo vendo y ya no se cambia. No, 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 no. No, eso no ocurre. Se dice precio fijado o también precio ofertado porque es el precio por el cual se le ofrece al cliente y el cliente decide si comprar o no a ese precio. Pero normalmente. Claro, muchas gracias, Sebastián, me has hecho acordar. ¿Por qué? ¿Por qué menciona Sebastián? Precio de lista. ¿Qué ocurre? En algunos problemas pueden aparecer en este caso dos precios de costo o dos aumentos. Y ya no podríamos hablar de dos precios fijados, sino hablamos de un precio fijado y de un precio de lista, pero ambos me interpretan más de lo mismo. Ahora, ¿en dónde encuentro el precio de lista? Bueno, lo encuentro en una hoja. Por ejemplo, cuando tus padres en tu etapa escolar iban al, no sé, a un centro, a un supermercado o iban, no sé, al mercado cerca a tu casa, en donde pues vendían una cantidad de útiles más económico del usual. Entonces a ellos le daban una lista en tu colegio y pues ibas a la tienda de ese, de ese, de ese lugar, de ese mercado y pues te brindaban los valores, no? Los costos y te colocaban todo eso en una lista, en una pro forma. Entonces esos serían los precios de lista. Ahora, si me llevas tanto, te puedo descontar algo. Ah, ahí viene un descuento, pero es el precio de lista. O sea, lo tienes ahí en un papel, lo tienes colocado. Ese es un precio de lista, pero puede trabajar como un precio fijado. No hay problema. Está muy bien. Ahora, recuerda que el precio fijado es, por ejemplo, el precio que aparece, si es que ha sido, yo creo que más de uno habrá ido a un metro, a Plaza Bea, a Zaga Fabalela, qué sé yo. Alguna de esas tiendas, a Ripley. Y ha notado que hay, y ha notado que hay en este caso un cartelito. En el cartel te mencionan el precio. Pero en letras chiquitas dice lo siguiente, si tienes tarjeta tal, el costo es tanto o te lo vendemos a tanto. Ah, entonces lo que está en el cartón en grande sería el precio de, el precio de fijado. Pero si tú tienes esa tarjeta tal, puedes adquirir un menor precio. O sea, un descuento obtienes. ¿Estamos bien? Pues ahí es un precio fijado. Ahora, ¿qué ocurre? Yo le brindo este precio a mi cliente y me dice, uy, Rapley, sabes que no, no creo ya. Mira, ¿sabes qué, amigo? Para poder vendértelo, voy a realizarte un descuento. ¿Y sabes qué? Para tu pasaje, pues, 20 soles. Si le aplico un descuento de 20 soles, te pregunto, ¿a qué precio lo estoy vendiendo dicho artículo? ¿A qué precio estoy vendiendo dicho artículo? P sub B, precio de venta. 150 soles. Ah, si es de 170 le aplico un descuento de 20, ah, sería 150 soles el precio de venta. Y ya está, ¿me? Se cumplió la compra y la venta de ese artículo. Entonces, ¿qué ocurre por aquí? Ocurre lo siguiente. ¿Qué acabo de obtener con esa compra y con esa venta? Obtengo una ganancia. ¿Y cuánto es esa ganancia? Esa ganancia es de ¿cuánto la diferencia? 100 soles. 100 soles. Ahí estamos. Esa es la ganancia que yo he obtenido por vender dicho artículo. Lo compré a 50 y lo terminé vendiendo a 150. Y ya está. Y también puedes notar, ¿qué cosa? Lo siguiente. Que la ganancia más el descuento, ¿a qué es igual? Al aumento que se le va a realizar. ¿Estamos bien? Ganancia más aumento. Precio de costo más ¿quién? Más el aumento. ¿Es igual a quién? Es igual al precio fijado. ¿Listo? Es igual al precio fijado. Quiero que lo tengas presente. Ahora, pero hay veces que en los textos hablan acerca de los gastos. Por ejemplo, para poder vender este artículo yo he gastado cierta cantidad de mi dinero para trasladarme al lugar de venta y regresar a mi casa. Por ejemplo, he gastado cierta cantidad. ¿Qué cantidad? Por ejemplo, 30 soles. Una consulta. Si he gastado 30 soles y aparentemente he ganado 100, ¿cuánto realmente estoy ganando? ¿Me podrías decir? ¿Cuánto realmente estoy ganando? Claro, la diferencia. Profe, realmente no está ganando 100, está ganando 70 soles. Así es. Entonces, darte cuenta de lo siguiente, que cuando aparezcan los gastos ya no se denomina ganancia tal cual, sino es una ganancia aparente o también denominada ganancia bruta. El G sub B. Y aparece también la ganancia neta o ganancia regal, G sub N. Y la suma de gastos más la ganancia neta le da la ganancia bruta. ¿Estamos bien? La diferencia entre ganancia bruta y los gastos, la ganancia neta o ganancia aparente. ¿Listo? Tenlo presente, por favor. Un segundito. Ya. Sigo. A ver, si me has entendido hasta aquí, ¿todo claro? Solamente me faltaría colocar este, la leyenda nada más. Profe, ¿cómo que también aparente en neta? No, 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 no. Ganancia aparente o ganancia bruta. Se denomina el G sub B. Y G sub N. Ganancia neta o ganancia real. Lo que realmente está ganando. Lo que te queda después de los gastos. A lo que ganas aparentemente le quitas los gastos. Eso es lo que ganancia real o ganancia neta. ¿Ya? Aquí voy a colocar la leyenda. ¿Estamos bien? P sub C. Aumento. Precio de venta. Perdón. Precio fijado. Descuento. El precio de venta. Y finalmente la ganancia bruta. Ahora voy a colocar cada uno de ellos, aunque ya te lo mencioné. Por si te olvidas. Él sería el precio de costo. Él sería el aumento. Aumento también conocido como incremento. Él sería el precio fijado. O también puedes encontrarlo como precio de lista. P sub L sería. El D sería el descuento. El P sub B sería el precio de venta. El G sub B es la ganancia. Bruta. O también conocida como la ganancia aparente. ¿Y ella contiene a quiénes? A los gastos. Y también a la ganancia neta. Ganancia neta. O también conocida como ganancia real. ¿Listo? Ahí está. Ok. Entonces, descuento o rebaja también te pueden decir. Entonces, ahí tienes, en este caso, toda la teoría respecto a tanto por ciento. ¿Estamos bien? Perfecto. Listo. Compe, por favor. Esto no te va a tomar más de un minuto. Así que te dejo un minutito. Y ahora sí, resolvemos los ejercicios. Resolvemos, resolvemos. Vamos a ver. Es que se puede. Vayan intentando los ejercicios, ¿eh? Vayan, vayan intentando. Para tu primer pedido, quince soles de descuento, dice. Sushi. No quiero sushi. No quiero sushi. De la selva, su guarique. ¿Qué? Me gusta empezar, se ve bien bonita y ordenada. Gracias, Greicy. O te estás compuñendo de profe. Gracias, gracias, Greicy. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Mucho, señor. Mejor, prefiero comer mi pollito. Bueno, no me queda otra que ir al mercado. No hay restaurante acá. Fusión. Piri, 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 piri. Ahora sí, ya. Puedo resolver los ejercicios. Confirma. En donde trabajo está 13 soles. Sí, así está normalmente. Así está. 13, 10, por ahí 15, pero 19. Y encima tengo que pagar el delivery. O sea, como que no conviene, pues, oye. Vamos a ver. O lámina de oro. Quizás, ¿no? Ok. Vamos entonces con la parte de los problemitas. A ver, confirme si puedo resolver los ejercicios. Yuju. Consulta, consultada, consultona. Como dice Cristian. Continúa con Google. Yo te elijo. Hijos míos. Fitormona. Permitir a los saludos. Permitir. Permitir. Ya. Ok. Vamos con los problemitas. A ver. Cuidado, profe, que ahora se le cae su descuento. No, Cristian es chévere. Pata. Ya, si no, le echo la culpa a Gracie. No, Gracie ha sido, le digo. Acá ya. Me defiendo. Ya tomé captura, ya. Ya tomé captura, ya. Con las puras. La tutora está escuchando. No, si no, si no, se hubiera pronunciado, ya ves. Le llames. Ya, vamos con la buena. ¿Qué clave te ha salido el problema número uno? Vamos, confirma. ¿Qué clave te ha salido el problema número guan, guan, guan? Dadito, profe. Vamos a verificar. Daniel aprovecha la Semana Santa para estudiar y practicar. Para ello tiene una separata de N problemas. Ajá, N problemas. Para ello tiene una... Ya. El jueves resolve el 10% del total de problemas. El viernes... Esto es el jueves. El viernes resuelve el 20% de los problemas que le quedaron. Ya. El sábado resolvió el 50% de los problemas que aún le quedaban. ¿Ok? Me están hablando de lo que queda, de lo que queda, de lo que queda. Ya. Ajá. Y el domingo resolvió los últimos 36 problemas. Calcule la suma de cifras de N. Oye, si a N es la cantidad de problemas, yo el día sábado resuelvo el 10%. ¿Cuánto me quedaría? Perdón. El jueves resuelvo el 10%. ¿Cuánto me quedaría para resolver del viernes en adelante? ¿Qué por ciento? Si yo ya he resuelto el 10%, me queda el 90%. Ajá. De esta cantidad que me representa el 100% de sí misma es lo que me queda. Voy a resolver de aquí, el viernes, el 20% de ellos. Entonces, ¿cuánto me falta por resolver? El 80%. Me profito. Esta es una nueva cantidad. Esto es lo que aún me queda. Del sábado hasta el domingo. Y el sábado se resuelve el 50% de él. Si se resuelve el 50% de él, lo que me queda sería el 50% de lo que aún me quedaba. Y esto es lo que ya, pues, me queda para el domingo. Este es los últimos problemas. Y según datos, los últimos problemas serían 36. El domingo resuelve los últimos 36 problemas. Listo. Este es igual a 36. Recuerda entonces. Observa. Mira, 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 mira. O si quieres lo bajo. Lo coloco aquí. 50%, 80%, 90% de él. Profesor, ¿por qué lo está bajando? Porque arriba ya lo he interpretado. Y abajo prefiero realizar el cálculo y lo copio igualito. Entonces, cada vez que estoy multiplicando porcentajes, ¿qué cosa hago? Un cerito, un cerito. Y simplifico con algún símbolo de porcentaje porque formo el 100%. Eso lo coloqué en la teoría. ¿Estamos bien? Ahora, en tu mente ya el 50% está maquinando, ¿sí o no? ¿Cuánto es 50%? La mitad. La mitad de 8 es 4. ¿Estamos bien? Ahora, 4 por 9% de n. Pero, oye, 4 por 9, eso es 36. 36ava, 36ava. Aquí me queda 1% de n. 1% es 1 sobre 100. Por n, n sobre 100. ¿Y esto a qué es igual? Sigue siendo 1. Pasa a multiplicar. N a qué es igual? A 100. Por lo tanto, la suma de cifras de n es igual a 1. La clave, dadito. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Excelente, 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 excelente. Ahí estamos. Fino de finos. Vamos por la 2, doble screenshot. Y vamos por el problemita número 2. Confirma, ¿puedo ir por la 2? Sí, seguro, seguras, seguro, seguras, segures. Ok, vamos por la 2. Barquito me dice por aquí. Seguro, seguras. Ok, dice así. El profesor Tony observa que en un aula de la Academia Sabia, cuando hay ausencia del 30%, asisten 24 estudiantes más que cuando en el aula hay una asistencia del 30%. Calcule la suma, la suma debe ser, ¿ya? Calcule la suma de cifras de la cantidad de estudiantes que hay en dicha aula. Ok, entonces, si es que se encuentran X estudiantes en el aula o se encuentran matriculados X estudiantes, cuando hay una ausencia del 30%, una consulta, si hay una ausencia del 30%, ¿cuántos estudiantes o qué porcentaje de los estudiantes asisten? Si hay una ausencia del 30%, ¿cuánto? Del 100% le quito 30%. ¿Y eso cuánto me queda? 70% de los estudiantes entran o se encuentran cuando hay una ausencia del 30% y me dice que esto es 24 estudiantes más que cuando asisten solo el 30%, 30% del total de estudiantes matriculados. ¿Listo? Necesito la suma de cifras de la cantidad de estudiantes. Necesito la suma de cifras de X y se acabó. X necesito ya. El 30 pasa a restar al 70. Me queda 40% de X. Esto es igual a 24. 40% lo puedes colocar como 40 sobre 100 o si tienes alguna fracción equivalente a ella que tú reconoces, a buena hora, no hay problema. Va a ser más de lo mismo. 40 sobre 100 de X es igual a 24. Oye, simplificamos. Décima, décima. Cuarta, cuarta, 6. Este 10, señores, señoras, va a pasar a multiplicar. ¿X cuánto te vale? 60. Pero no te piden X, cuidado. Te piden la suma de cifras de X. En este caso es 6. La clave, efectivamente, barquito. Toma el screenshot y nos vamos con el problema número 3. Si estoy yendo muy rápido, me avisas. Si estoy yendo muy lento, también me avisas. Profe, muy lento, muy rápido. Me avisas para poder calmarme o para poder apresurarme. Ya depende. Profe, más despacio. Ya, ok. Está bien. Siempre avisa. Profe, va muy rápido. Ya, me tranquilizo. No se preocupe. Es un poquito más lento. Toma el screenshot, por favor. Y vamos con el problema número 3. Clave para la 3. Clave para el problemita número 3. Casita. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Casita. Dice, en el aula del ciclo regular de la Academia Sabia se hizo una votación para elegir a su delegado del aula. Mirta gana. Dice, Mirta ganó. Debe tener tilde, ¿ya? Y se ha desacapado. Mirta ganó con el 45% de los votos. De los que no votaron por Mirta, se sabe que el 75% de los que no votaron por Mirta, votaron por quién? Por Aldair. Oye, si el 45% del total de estudiantes, cantidad de estudiantes que votan, cantidad de votantes, escogen a Mirta o votan por Mirta, ¿cuántos no votan por Mirta? ¿Qué porcentaje del total no votan por Mirta? ¿Me podrías decir? El 55%, lo que falta para que él sea 100%. 55%. Ella es el resto. Y del resto, el 75% de ellos vota por Aldair. ¿Estamos bien? Listo. Ahora me dice que se contaron tres votos más a favor de quién? De Mirta que Aldair. O sea, yo tengo de dato qué cosa, profesor. De que lo que obtiene Mirta menos lo que obtuvo Aldair, ese señor es estrés. Entonces, calcule la suma de las cifras de la cantidad de estudiantes que hay en dicha aula. Te piden la suma de cifras de tu AX y ya está. Oye, esto en función de X, ¿qué porcentaje de X será? Porque tú necesitas la suma de cifras de él. Bueno, 75% es tres cuartos, ¿no? Este señor es tres cuartos. Tres cuartas parte de 55. Tres por 55, ¿cuánto sería? 165. Y sobre 4, 41,25. Ahí está, 41,25. Listo. Todo en función de X lo reemplazo. Este señor es, según dato de problema, 45% de X menos 41,25% de X. Esto es igual a 3. Diferencia, 3,75% de X igual a 3. Aplico, bueno, si quieres aquí, 3,75 es 375 sobre 100. Pero como tengo un porciento, al denominador por 100. O sea, 0, 0. De X igual a 3. ¿Está muy bien? Esto lo voy a mover un poquito más abajo para poder simplificar. Vean, un segundito. Ahí está. Listo. Ahí estamos. Ahora, ¿qué ocurre? Él tiene tercia. La suma de cifras es múltiplo de 3. Entonces, tercia, 1, tercia, tercia, oye ya, tercia, 1, tercia por aquí, 1, 2, 5. 125 av es 5 al cubo. 125 av, 125 av, me queda 8. O sea, profe, me queda 80. Sí, el 80 que está por aquí va a pasar a multiplicar. X, ¿cuánto vale? 80. Por lo tanto, ¿cuánto es la suma de cifras de la cantidad de estudiantes? La suma de cifras, ochito. La clave que vas a marcar, casita. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Si es que no quieres trabajar de repente con números decimales, así como he colocado aquí y aquí, a ese valor de X le colocas, por ejemplo, en este caso, un 4 veces N, ¿no? Un 4 veces N y así se simplifica este 4 con este 4 y puedes trabajar. Pero ya va a depender de ti cómo desees realizarlo. Si quieres evitarte que de números decimales, no hay problema. Coloca ese X que sea 4 veces N. Pero recuerda que te piden la suma de cifras de 4N más no de N. ¿Estamos bien? Más no de N. ¿Listo? Ok. Dime qué parte no se entendió, Fátima. ¿Alguna dificultad? Más o menos. ¿Qué parte no se entendió? Dime no más, no hay problema, yo te ayudo. Si tienes dificultad avísame, ¿ah? Eh, ¿cómo que todo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la duda? ¿Por qué este 10.000? Por lo siguiente. El 3,75% a qué es igual? 3,75. 3,75 sobre 100 o no. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Y el, este por ciento es 1 sobre 100. Y al multiplicar, por eso te decía el denominador, me queda 3,75 sobre 1, 0, 0, 0. Ya, esas son conversiones, no estoy haciendo más. Si es que se te complica esto, en vez de X, sugerencia, en vez de X, colócale 4 veces algo. Y aquí te va a quedar arriba 180% veces ese algo. Eh, 3 cuartos de él sería 165% veces ese algo. Diferencia, 15% de N igual a 3. N te va a salir, en este caso, eh, 20. Tú quieres 4N, 80, suma cifras, eh, 8. Si quieres hacerlo con este cambio, 4N. Arriba te sale él, en vez de X, 4N. En vez de X, 4N te sale esto. Diferencia es esto, la diferencia entre ambos, 15% de N. Es igual a 3, despejas, te sale esto. Tú no quieres él, cuidado, tú no quieres él. Tú quieres él, y suma sus cifras. Pero ya va a depender de él. Eh, los tres cuartos. Tracy, Tracy. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, poco a poco, poco a poco van a poder recordar esa parte de equivalencias entre porcentajes y fracciones. ¿Sí? Poco a poco, no se preocupen. Yo sé que para algunos puede ser nuevo, para algunos no recuerdan esto. Poco a poco con la constante práctica, esto se le va a hacer sencillo. Cada vez, como le decía, ¿no? Cada vez que tengas el 10% en la décima parte de algo. 20% la quinta parte de algo. 25% la cuarta parte de ese algo. 75% las tres cuartas partes de algo. Poco a poco, no se preocupe. Poco a poco. ¿Ya? Ok. Vamos por acá. Listo. ¿Hasta ahí entonces todo claro? Sí. Ya te brindé otra forma. Aquí está la derecha. Ok. Vamos por la 4. Clave para el problema número 4. Clave para la 4. A ver. ¿Qué ocurre en la 4? Uy, ¿no hay clave? A ver, vamos a ver. Dice lo siguiente. Neymar entra a un casino y en su primer juego pierde el 20% de lo que no pierde. Con el dinero del que le quedaba, vuelve a jugar y gana el 10% de lo que no gana. Por lo que al final se quedó con 392 soles. Calcule la suma de cifras del dinero que tenía Neymar antes de su primer juego. Para que puedas entender esto, voy a colocarte una aplicación que va a ser muy similar. Solamente que te voy a colocar datos exactos. ¿Estamos bien? Desde un inicio. Entonces. Ops, ops, ops. Observa, mira. Voy a colocar así. Voy a colocar que al inicio yo tenga 100 soles. ¿Estamos bien? 100 soles. Ahora. Profe, ¿por qué coloca eso? Porque voy a colocar lo siguiente. A ver. Mira. Yo entro al casino. ¿Estamos bien? Entro al casino. Y, pues, de estos 100 soles, yo voy a perder, por ejemplo, voy a perder 30 soles. ¿Te parece? Entro al casino, apuesto todo. ¿Y qué cosa obtengo? ¿Qué cosa me resulta? De que pierdo 30 soles. Entonces te pregunto. ¿Cuánto no pierdo? ¿Me podrías decir? ¿Cuánto no pierdo? 70 soles. Claro. Eso no perdí. Eso es lo que me queda todavía. Entonces. ¿Qué sucede? En una primera apuesta pierdo 30, no pierdo 70. ¿Y qué ocurre ahora? Ocurre lo siguiente. Apuesto en una segunda oportunidad. Apuesto por segunda vez. Pero apuesto lo que no pierdo. O sea, lo que me queda. Apuesto lo que me queda. Si apuesto todo lo que me queda, que es lo que no pierdo, dice que obtengo una ganancia. Y quiero que observen muy bien lo que voy a realizar, porque luego voy a hacer un cambio. Voy a obtener una ganancia y en total me retiro con 80 soles después del segundo juego. ¿Qué ocurre? Si obtengo una ganancia, ¿cuánto realmente estoy ganando? ¿Me podrías decir? ¿Cuánto realmente estoy ganando? Solamente 10 soles. Oye, pero si a las finales me retiro con 80 y en un inicio yo tenía 100 soles, ¿cuánto no llegué a ganar? Porque aquí dice gana. ¿Cuánto no llegué a ganar? ¿Cuánto no gana? Te podrías decir 20 soles. Ya, oye y observa, 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 observa. ¿Cuánto sería la suma de lo que no gana y de lo que gana? Lo que gana más lo que no gana. ¿Cuánto es? 30. Ah, quiero que tengas en cuenta esto. Mira, ¿quién es 30? Él. Y no es mera casualidad. Siempre cuando pierdes en una primera oportunidad, luego vas a ganar, significa que recuperas cierta parte de lo que habías perdido. Entonces, en vez de gana lo puedes entender como recupera. Recupero cierta cantidad, no recupero cierta cantidad. ¿Estamos bien? ¿Cuánto gano? 10 soles. Y este de gana lo voy a mover y lo coloco acá. ¿Estamos bien? Y listo. Entonces te quedaría de la siguiente manera. Recuerda que es 80. 80 viene a ser la suma de estas dos cantidades. Lo que llegué a apostar más lo que llegué a ganar. Eso es 80. 80 soles. ¿Listo? Entonces puedes observar qué cosa. Que lo que pierdes. No gana nada en realidad. Pierde 20 soles. Sí. En total llega a perder 20 soles. En total. En total llega a perder 20 soles. Entonces, entre comillas, pues apuesta a sus 70 que le quedaba y gana 10 soles, entre comillas. Pero no gana como tal, ¿no? Recupera. Recupera 10 soles de lo que había perdido. Ajá. Míralo como recupera. Esa es la idea. Claro. ¿Está muy bien? Para que no se te dificulte. Hasta ahí te pregunto yo. Hasta aquí. Porque esto igualito lo voy a aplicar en el ejercicio. Es igualito. Solamente que yo te estoy colocando los datos tal cual. Te pregunto. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros, seguros? De ahí no quiero que me digas, profe, pero ¿por qué coloca gana más no gana? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo coloca debajo de lo que pierde si está hablando de lo que no pierde? ¿Ya? Entonces, no quiero eso, por favor. Ahora, vamos entonces con el problemito. Lo mismo, muy, muy, pero muy similar. Vamos a realizarlo por aquí. A ver. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Voy a colocar la siguiente jugada. Aquí Neymar va a entrar, dice, pues, a un casino. Ese Neymar entra a un casino. Perdió como, no sé si era un millón o doscientos mil dólares, creo, al entrar a un casino. Pero bueno, aquí está lo que tiene Neymar al inicio. ¿Qué ocurre? Va a perder cierta cantidad de lo que no pierde. Entonces, mira lo que voy a hacer. Por aquí coloco. Pierde y no pierde. Pierde. Y por aquí no pierde. Ya sabes que lo que pierde más, lo que no pierde, es lo que tenía al inicio Neymar. Y lo que me piden hallar es la suma de cifras del dinero que tenía Neymar antes de su primer juego. Te piden la suma de cifras de N. Eso es todo. Haya N, suma sus cifras y se acabó. Pero segundo dato de problema me dice que pierde el 20% de lo que no pierde. Oye, en tu mente 20% ¿qué cosa es? ¿Qué parte es? ¿Qué fracción es? En tu mente ya debe estar ¿qué cosa? ¿Un quinto o no? Un quinto. Perfecto. Entonces, pierde un quinto de lo que no pierde. Si no pierdes como 5, lo que pierde es la quinta parte de 5 como 1. O sea, estén en la relación, profe, de 1 a 5. Sí. Pierde un quinto de lo que no pierde. Pierde como 1, no pierde como 5. Pierde una vez el ruchito, no pierde cinco veces el ruchito. O sea, aquí le coloco por 10, aquí por 10. ¿Estamos bien? Sigo. Y aquí, ¿qué cosa voy a colocar? Lo que gana, entre comillas, que en realidad es lo que recupera y lo que no gana de esta cantidad. Y segundo dato de problema, con el dinero que le quedaba vuelve a jugar. Vuelve a jugar con el dinero que le quedaba, con lo que no pierde. Más de lo mismo que lo anterior que te he explicado. Con lo que le quedaba vuelve a apostar todo. ¿Y qué ocurre? Gana el 10% de lo que no gana. Entonces, ¿gana cuánto? El 10%. La décima parte de lo que no gana. Están en la relación de 10. Y aquí, a 1. Él es la décima parte de lo que no gana. Y le coloco una variable. Por ejemplo, le coloco un K. Le coloco un K. ¿Y qué ocurre? La suma es 11 veces K. Él debe ser 11K. Pero como es como 1, 1 por cuánto me da 11K? 1 por 11K. Si aquí multipliqué por 11K, a este señor también por 11K. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Avísame, por favor. ¿Todo claro? ¿Seguros, seguras? Continúo. Entonces, lo que llegó a apostar en una segunda oportunidad, más lo que aparentemente ha ganado. ¿Qué cosa me resulta? La cantidad de soles con la cual se quedó, ¿no? Al final se quedó con 392 soles. Ese 392 sería la suma de ellos dos. ¿Y cuánto es la suma? 55K más una vez K, 56 veces K. Tu K, ¿cuánto vale? Por terminación debería terminar aquí en 7. Es la única opción. Porque si es 10 y algo, sería más de 500. Por lo tanto, K vale 7. Así, lo que tenía al inicio Neymar, ¿cuánto es? La suma. 55K más 11K. ¿Cuánto es eso? Eso es 66 veces K. Y así, 66 por 7, ¿cuánto es? 6 por 7, 42. Todo esto por 11. La suma de ellos, 6. 462 dólares tenía el inicio. Por lo tanto, ¿cuál es la suma de cifras de ese señor? 4 más 6 más 2, 12. Esa es la respuesta para ese problema número 4. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya estamos. Esa es la idea. O sea, es muy similar a la aplicación que te he brindado. Muy similar. Solamente que en la aplicación ya te he dado los valores exactos para que lo puedas obtener. ¿Ya? Nada más. Perfecto. ¿Ya? Otra forma de poder entenderlo. Se extrae cierta cantidad de lo que no se extrae. La suma es lo que tengo al inicio. Y de lo que extraigo, devuelvo cierta cantidad de lo que no devuelvo. O regreso cierta cantidad de lo que no regreso. Más de lo mismo. Regreso más no regreso. Es lo que extraje. Extraje más lo que no extraje. Es lo que tenía al inicio. Más de lo mismo. Otra forma de poder tenerlo con mezcla. Ya está. Perfecto. Puedo ir con la 5. Confirma. ¿Qué clave has marcado en la 5? ¿Qué clave? ¿Qué clave me has marcado en ese problemex número 5? Dadito. ¿Seguro, seguras? Ok. Vamos a verificar. A ver. Problema número 5. Dice. Freddy en su celular tiene 80 canciones grabadas. De los cuales el 25% son baladas. Es decir, la cantidad de canciones que son baladas. ¿Cuánto es? El 25% de las canciones como tiene 80, 25% 80 en tu mente. Ya es la cuarta parte de 80, 20. ¿Qué ocurre? Dicen. ¿Cuántas baladas tendría que eliminar Freddy para que las baladas que queden? A ver. Supongamos que elimina X baladas. De las 20 que hay, elimina X. Esto es lo que me queda. 20 menos X. Para que las baladas que queden, dice que sea el 20%. Oye, pero 20% es un quinto. O sea, que sea la quinta parte. ¿Pero de quién? De las canciones que quedan. Y la cantidad de canciones en total es 80. Cuidado. Es 80. No es 60. Es 80. Como le quito X, borro X canciones de baladas. Me queda esta cantidad de canciones en total. 80 menos X. La E. Ahora lo vemos. ¿Qué hago? Este 5 multiplica al X y multiplica al 20. 5 por 20 es 100. 5 por menos X menos 5X. El otro lo dejo así tal cual. 80 menos X. 5X a la derecha lo coloco. 5X menos X. 4X. 80 resta al 100. 20. Tu X vale 5. Esa es la cantidad de canciones baladas que debes de eliminar. Ahí estamos. La E. Así es. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Sí. ¿Podemos ir por las 6? ¿Podemos o no podemos? Chévere. Podemos. Van por las 6. Dice. Del total de postulantes a la facultad de ciencias en el último examen de admisión, el 60% eran varones. De ellos, el 30% postulaban por primera vez. Mientras que de las mujeres, el 20% también postulaban por primera vez. ¿Qué porcentaje del total de postulantes no postulan por primera vez? Oye, porcentaje de postulantes que postulan por, que no postulan por primera vez. ¿A qué es igual? Sería o no igual a la cantidad de varones, varones, porcentaje de los varones que no postulan por primera vez. Pero no solamente eso, sino también adicionarle el porcentaje de la cantidad de mujeres. ¿Qué cosa? Que no postulan por primera vez. Y esa suma me daría el valor porcentual total de la cantidad de personas que no postulan por primera vez. Entonces, me dicen de dato, el 60% son varones del total. Significa que el otro 40% vendría a ser la cantidad de mujeres. Respecto a los varones, lo que postulan por primera vez son el 30%. Si lo que postulan son por primera vez el 30%, lo que no postulan por primera vez, ¿cuántos son? Lo que falta para llegar a 100, el 70%. Lo mismo con las mujeres. Respecto a las mujeres, el 20% también postulan por primera vez. ¿Cuántos no postulan por primera vez? Lo que falta para 100, el 80%. ¿Estamos bien? Tenlo presente, por favor. Y de ahí solamente me queda operar. Oye, multiplicándose, un 0, un 0, porcentaje, un 0, un 0, porcentaje. ¿Qué cosa me queda? 7 por 6, 42. 42% de T. Más. 8 por 4, 32. 32% de T. Y solamente me queda operar. Súmalos. 74% de T. Esa es la respuesta para este problema número 66666. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier consulta, me avisas, por favor. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos bien? Este, Fátima, ¿todo claro? ¿Listo? Vamos por las 7. ¿Te parece? A ver. ¿Qué te dice el problemita número 777777? A ver, clave por las 7. Arbolito. Dadito. Uy, ¿qué ha pasado? Arbolito o dadito. Vamos a ver. Dice así. Un empresario, dice, de organización de eventos, aumenta en un 60% al precio de las entradas. Y, en consecuencia, la asistencia disminuye en un 80%. Entonces, ¿qué sucede con la recaudación total? ¿Se beneficia, o sea, aumenta o se perjudica? Disminuye. Bueno, para ello, por ejemplo, te pregunto, si cuesta cada entrada 20 soles, el costo de cada entrada es 20 soles, y se espera que asistan 10 personas, si yo ya vendí esas 10 entradas, ¿cuánto he recaudado en total por todas ellas? ¿Me podrías decir? ¿Cuánto he recaudado en total por todas ellas? A ver. ¿Cuánto? ¡Ay! 200 so, claro, 200 so. Lo único que has hecho es multiplicar estas cantidades. Entonces, esa es la recaudación, mediante ello lo puedes hallar. La recaudación, recaudación total, ¿a qué es igual? Al precio por entrada, precio por entrada. En este caso, por la cantidad de asistentes a dicho evento. Y se acaba. Teniendo esto en cuenta, entonces, tengo lo siguiente. Al inicio, lo que normalmente se debería hacer, bueno, una recaudación normal sería, costo por entrada P, cantidad de público asistente A, producto es lo que necesite. Ya está. Pero recuerda que toda cantidad equivale al 100% de sí misma. Listo. ¿Y qué sucede luego con esos cambios? Bueno, lo que recauda al final sería, el precio de cada entrada ya no es P, sino que aumenta en un 60%. Ahora sería 160% de P. ¿Estamos bien? Pero, ¿qué sucede con el público asistente? Disminuye en 80%. Si disminuye en un 80%, significa que los que asisten serían solamente el 20% de los anteriores. Y ya está. Lo único que tendría que hacer es multiplicar. Oye, mira, producto, un cero, otro cero, porcentaje. ¿Qué cosa me queda entonces? Me queda 16 por 2, 32. ¿Todo esto por ciento de quién? Oye, si en un inicio era 100% de P por A, y ahora es 32% de P por A, ¿qué sucede? Se perjudicó. ¿En cuánto? La diferencia. 68 por ciento. Esa es la respuesta para este problema número 7. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos por la ochito. ¿Puede ir por la ochito? ¿Sí? ¿Seguro, seguras? Vamos por la ocho. A ver, ¿qué clave te salió en la ocho? ¿Qué clave te ha salido en el problema ochito? ¿Cuánto, cuánto te sale ese problemex número 8? A ver, dice. ¿Sarita al vender una licuadora? Hace un descuento del 25%. Ya, mira, recuerda, solamente recuerda el gráfico. Precio de costo, precio, le hago un aumento, precio fijado, le aplico un descuento y ahí recién el precio de venta. Si no hay gastos, a secas, ganancia. Si hay gastos, ganancia bruta, gastos y ganancia neta. Ya va a depender de qué. Ahora, si me dicen que se le hace un aumento del 10% y no me dicen respecto a quién es, respecto a quién, respecto a dónde inicia. Inicia del precio de costo. Entonces, aumenta en 10% o 15%, según lo que me diga. ¿De quién? Del precio de costo. Ahí estamos. Ahora, si no me dicen respecto a quién se hace el descuento, se hace un descuento del 20%, pero no me dicen respecto a quién es, respecto al precio fijado. ¿De dónde inicia? Ahí está. Y me dice que se gana el 15% a secas. No me dicen respecto a quién, respecto a quién, dónde inicia, precio de costo. Ahí estamos. Ahora, según dato de problema, al vender una licuadora, precio de venta, hace un descuento del 25%. Oye, el descuento es del 25%, pero no me dice respecto a quién es, respecto a quién será, al precio fijado. O sea, esto de aquí sería de la siguiente manera. Lo voy a colocar un poquito más abajo para que puedas entender. Esto por aquí. Esto, este señor de aquí sería. Precio fijado menos el descuento. Pero según dato, el descuento es de cuánto, del 25%. Entonces, si yo al precio fijado le aplico un descuento del 25% de él, porque no me dice respecto a quién es, cuánto me queda el 75% del precio fijado. No solamente queda ahí, sino me dice que va a obtener una ganancia. Una ganancia de cuánto? De el 40% a secas. Es respecto a quién? Respecto al precio de costo. Entonces, sería de la siguiente manera. Mira, sería el precio de costo más la ganancia, pero la ganancia es 40% del precio de costo. La suma 140% del precio de costo. Hasta aquí. Estamos bien? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya, perfecto. Ahora, qué ocurre por aquí? Ocurre lo siguiente. Hay que relacionar ellos dos. De repente, dependiendo de alguna variable, qué sé yo. Pero ahora, qué sucede en un caso supuesto? Si el descuento hubiese sido 20% del costo, o sea, tengo un nuevo precio de venta o precio de venta dos, como lo quieras llamar, donde el precio al precio fijado se le aplica un descuento del 20% del costo. Aquí ya me brinda respecto a quién es descuento del 20% del costo. Ya está. Y si esto, por ejemplo, si esto me sale, si esto, por ejemplo, me sale 138% del precio de costo, eso qué significa? Que respecto al precio de costo, que es 100%, cuánto estoy ganando? 38% es la idea. Necesito saber cuánto gana en porcentaje o cuánto es al final en porcentaje. Oye, este 300, perdón, 75 por ciento es tres cuartos. Como yo necesito el que depende del precio de costo para que todo esté en función del precio de costo. Entonces, el cuánto sería? A ver, precio fijado igual. El 4 multiplica 4 por 140, 560 sobre todo esto 3 por ciento del precio de costo. El precio fijado lo reemplazo aquí y ya está. Sería 560 sobre 3 por ciento del precio de costo menos como el 20 no, no tiene tercia. Entonces hago que tenga tercia por 3 y sobre 3 60 sobre 3. Precio de costo. Fracciones homogéneas se diferencian los numeradores. Bueno, siguen esa operación, no diferencia? 560 menos 60, 500. Todo esto dividido entre 3 por ciento de precio. Listo del precio de costo. Ahora, necesito saber exactamente qué valor porcentual es. Necesito saber. A ver, cuánto sería? 5 sobre 3. Eso yo lo conozco. 1,6 periódico puro, que es lo mismo. 1,666666, bla, bla, bla. Como aquí yo tengo, no tengo 5 tercios, sino tengo 500. Entonces ahí lo multiplico por 100 y me quedaría que esta coma corre dos espacios a la derecha. Cuánto sería 166,666666, que sería periódico puro. Listo? Ahí estamos. Te pregunto con respecto al 100 por ciento. En cuánto se ha beneficiado? En cuánto se ha ganado? Cuánto sería el beneficio? El aumento? El beneficio, cuánto 66,6 periódico puro por ciento. Ese es el aumento único. Efectivamente, la clave es elante. Así es. Elante es tetoscopio. Claro, bacán. Claro, 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 claro. Así es. Oye, vamos por la 9. Vamos por la 9. A ver, clave para la 9 por ahí. Clave para el problema 9. Clave para el problema 9. Nada todavía. A ver, vamos a ver. 9, 9, 9, 9. Dice, dice así, César Andrés compra un reloj a 144 dólares. Ajá. Ese es el precio de costo. Le ofrece, le ofrece en venta aumentando su costo en dólares. Ya de tal manera que si realiza un descuento del 20 por ciento, aún gana el 40 por ciento. Oye, si el precio de costo es 144 dólares y le va a realizar un aumento de dólares. Este es el precio fijado. Este señor es el precio fijado. Y respecto a él, se le va a aplicar un descuento de 20 por ciento. Si al precio fijado se le aplica un descuento del 20 por ciento. Ahora, ¿cuánto sería? El 80 por ciento de ese precio fijado. Ese sería el precio de venta. ¿Estamos bien? Ese es el precio de venta. Ahora, ¿qué me dice por aquí? Que aún así gana el 40 por ciento a secas. 40 por ciento del precio de costo. Precio de costo más 40 por ciento del precio de costo sería 140 por ciento del precio de costo. Ahora, voy a replicar esto porque aquí ya lo yo lo he colocado. Voy a replicarlo por aquí. Sería de la siguiente manera. A ver, por ciento, por ciento, 10 por ciento, 10 por ciento. Mitad siete, mitad cuatro. ¿Listo? Pero recuerda que el precio de costo tiene un valor, ¿no? El precio de costo es 144. 144, 144, 144. Y así aquí todavía tiene mi cuarta. Cuarta, en este caso, cuarta. Un ratito. Cuarta, cuarta, 36. ¿Y qué cosa me quedaría por aquí? 144 más D, igual. Siete por 36, 42, llevas 4, 252. Por lo tanto, el valor de D, ah, no, te pide la suma de cifras. Entonces, el valor de D, ¿cuánto es? Menos 144. Perdón, aquí sería 8, 0, 1, 108. Pero, oye, ¿cuál es la suma de cifras de 108? 9. Esa es la respuesta para ese problema número 9. Ahí estamos. Perfecto. Ok, ya me quedan diez minutitos. ¿Qué ejercicio quieres que resuelva en particular? ¿Qué ejercicio? A ver. ¿Qué ejercicio quieres que resuelva? Oye, la 11 y la 14. Con eso me retiro. 11 y 14. 11 dice así. Darío pone a la venta su auto, en la cual le cotizan con A dólares. Darío incrementa en 2% el precio del auto para la venta. Oye, si aumenta al precio de costo del auto, bueno, a la cotización del auto, un 2%, ¿ahora cuánto lo va a fijar? Al 102%. ¿Hasta ahí todo claro? 102%, aumenta un 2% a esa cotización, entonces el precio fijado es 102% de aquí, de A. Listo. Ahora, pero al momento de venderlo, el comprador observa que el auto tenía un faro trasero roto, movido, por el cual Darío le hace un descuento del 5%. O sea, de esta cantidad que es, le hace un descuento del 5%. Si le hace un descuento del 5%, lo vende al 95% de él. Sería el precio de venta. ¿Está ahí todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Debido a esto, Darío recibe 248 dólares menos que el precio al cual se cotiza el auto. O sea, esto es igual a lo que se había cotizado, pero menos cuánto, 248 menos que él. Calcule el producto de cifras significativas de A, o sea, producto de cifras diferentes de 0 de A, nada más. Ok, vamos a operar. Esto de aquí, ¿qué porcentaje sale? Vamos a ver. 95 sobre 100, todo esto por 102, por ciento de A, igual a él menos 248. A ver. A ver, 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 a ver. ¿Cuánto me sale por aquí? Si aplico quinta, quinta, ¿me va a servir? Vamos a ver ya. Si aplico el 102, el 102 sobre 100, me queda otra. Quinta, quinta, quinta 20, quinta 19. Mitad 51, mitad 50. O sea, me queda las finales arriba 19 por 51. ¿Cuánto es eso? 19 por 51. ¿Cuánto es? 9, 45, 51, 9, 69. ¿Y todo esto sobre cuánto? 20 por 50. 2 por 5, 10, con dos ceritos, mil veces A. Ese es igual a A menos 248. Lo que está a la izquierda va a pasar a restar. Este señor pasa a restar a él. Uno menos él sería así. Lo voy a colocar completo, ¿ya? El 248 a la izquierda. Voy a colocar A más 969 sobre mil veces A. Listo. Ahora, ese señor A lo puedo colocar como mil veces A sobre mil. Fracciones homogéneas. Recuerda que se están restando, no sumando. Él pasó a restar. Ese está restando. Sería mil menos 969. ¿Eso cuánto sería? 31, ¿no? Todo esto sobre mil. Y esto es igual. Bueno, multiplicado por A y es igual a 241. 31 A va, 31 A va. ¿De 1 a cuánto? De 1 a 8, ¿cierto? Ya está. El mil va a pasar a multiplicar a 8. Así, ¿a cuánto vale? ¿En cuánto se cotizó? En 8 mil dólares. Por lo tanto, la suma de cifras, ¿a qué es igual? Es igual a 8. ¿Listo? Ahí tenemos la solución para ese problema número 11. ¿Todo claro? Sí, se entiende, se entiende, se entiende. Ya, vamos con la 14. A ver. Profe, ¿de dónde salió ese 2 mil? Eh, ¿2 mil? ¿Dónde? A ver, ¿dónde he puesto 2 mil? Hoy, en un lugar he puesto 2 mil, ¿ah? ¿Qué ha pasado? Ah, esos dos miles. Ah, ya, ya. O sea, mil sobre mil. No, simplemente, pues, es una unidad, ¿no? Y para homogenizar, homogenizar, en este caso, coloco por el mismo denominador. El denominador es mil por mil sobre mil. Claro, aquí te piden el producto de cifras, ¿no? Bueno, producto, suma, en este caso ha sido lo mismo. Producto de cifras no a secas, sino significativas. Significativas. Ahí estamos. Listo. Ahora sí. Claro. Valores, cifras diferentes de cero. Recuerda que las cifras que puede utilizar en la base 10 son del 0 al 9. Entonces, si son significativas, todas aquellas diferentes de 0. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya está. Vamos entonces con la última, con la 14. A ver. Dice. Los hermanos Farid y Jan entran a una tienda de ropa y compran pantalón y una camisa respectivamente. A Farid le debieron hacer un descuento del 35%. Ajá. Y a Jan un descuento del 25%. Así a secas, ¿ah? Pero el vendedor se equivoca y permuta los descuentos. Debido a esto, Farid paga 5 soles más y Jan paga 3 soles menos. Respecto a Farid, oye, si le correspondía, mira, le correspondía un descuento del 35%, pero le brindan un descuento del 25%, ¿cuánto más pagó? ¿La diferencia o no? El 10% del precio de costo de ese artículo. ¿Estamos bien? Costo 1. Y según dato de problema, paga 5 soles más. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no me estás entendiendo? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy hablando? Ah, profe, esa es la 13. ¿Qué, en serio? A ver. Ah, mira, se ha repetido. ¿Y cuál es la 14? ¿Qué? ¿Y por qué me he enviado así? Ya fue tutora. ¿Qué ha pasado? A ver. 14. De examen de admisión, si no me equivoco, ¿no? Acá lo tengo. Acá tengo, acá tengo. ¿Ya? Acá tengo. Esta es la 13. Esta no la hago. Tú me has pedido la 14 que esté en tu material, ¿ya? Por favor, ahí, encargada, encargado, por favor, envíame bien los problemas. Esa es la 13. Así es, ¿ya? Ahí, ¿dónde está la tutora? A ver. ¿Dónde está? Acá había, acá había, acá había. Uy, se me escapó. Espérate, 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 espérate. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Aquí lo vi. La 15, haga, ni modo. Ah, ya que está de nuevo. Ya, ya la había. Ok. Ya, la 15. Ok, la 15, dice. En una semana del taller de costura, María produce el doble del número de polos que produce el taller de Rosa. Ok. La producción es la siguiente. Por aquí, respecto a María y respecto a Rosa. Si Rosa produce P polos, María produce el doble, dos veces P. ¿Estamos bien? Ahora, respecto al costo por prenda, por polo, ¿cuánto es? Según dato de problema, el costo por polo, el primero es 25 y el otro es 20. Esto se encuentra en soles. Ahora dice, en este caso, a ver, si al vender ambas desean ganar el 20% con respecto al costo total, determina el precio medio de la venta de cada polo de la producción de ambos talleres. O sea, necesito hallar un precio promedio para ambos y le aplico un aumento del 20% sobre el precio de costo y se acabó. Eso sería el precio de venta de cada uno de ellos. El 120% del precio de costo, que en este caso, ¿quién actúa? El precio medio. Profe, ¿cómo calcula el precio medio? Mira, facilito para ti, regalado. Oye, imagina que esta es una caja, ¿ya? Esta es una caja. Tienes que tener buena imaginación. Esta es una caja. Y te digo lo siguiente. En esta caja se encuentran 100 artículos, 100 juguetes, de las cuales yo recuerdo que me ha costado en total 200 soles. Te pregunto, ¿cuál sería el costo de cada juguete? Dos soles. Ahora, yo no te he mencionado que son los mismos juguetes o no? No te he mencionado. Pero el costo promedio por cada juguete es de dos soles. Para así tener en total, por 100, 200. Lo que acabas de hacer es lo siguiente. Para hallar el precio medio de cada juguete, porque algunos pueden tener más valor y algunos menos, sería costo total sobre cuánto? Sobre cantidad de artículos o cantidad de elementos. Entonces aquí coloco precio medio o precio promedio. ¿A qué va a ser igual? Sería así. Un cociente entre quienes. El costo total. ¿Sobre cuánto? La cantidad total de artículos. Cantidad de artículos. ¿Listo? Nada más. Eso es todo. Entonces, si tienes esto en cuenta, mira, mira, mira por aquí. El precio medio para ellos sería. Costo total. Oye, ¿cuánto gasta en la producción de estos dos pepolos donde cada uno de ellos cuesta 25? Cantidad por precio. Más. Aquí, cantidad por precio. P por 20. Eso es lo que ha gastado Rosa. Eso es lo que ha gastado María. Lo divido entre la cantidad de artículos. ¿Qué cuánto es? 2P más P. Cantidad de polos en este caso. Simplifica, mira. P, 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 P. Ahí está. Listo. Me queda arriba 2 por 25, 50 más 20, 70. Y todo esto sobre 2 más 1, 3. 70 tercios soles me cuesta cada uno de ellos. Lo reemplazo aquí. Así, por lo tanto, el precio de venta será 120% de 70 sobre 3. Simplifico. 1, 2, chao. Tercia, tercia, 4, 4 por 7, 28 soles cuesta, o es el precio de venta de estos artículos para ganar el 20% del todo. ¿Estamos bien? Perfecto, 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 perfecto. Listo. Son las dos.